Y todo se puede trabajar en manual desde aquí Ah, o sea, tú pones aquí el manual Puedes trabajarlo manual desde la máquina, o manual desde aquí, o manual desde ahí Claro, preferible es trabajar manual desde aquí, si es que es el caso Y allá no tocar mucho porque después allá se te queda en manual y acá ya no se caso Pero por si acaso te quedas así en tensión eléctrica o cualquier cosa, podrás seguir trabajando desde ahí Ya, aquí tienes, a ver, tienes alarma, ¿qué es esto? Esas son alarma temporal y alarma definitiva, es que tienes mucha alarma en el equipo Bomba general de riego Válvula general de riego Válvula general de riego, que es de esa, ¿no? Es esa, ¿eh? Válvula general de riego, es de esta de aquí Ya, bomba de mezclas Bomba de mezclas, la de fertilizantes normales Ajá Bomba fertilizante 7, aportes especiales Aportes especiales, agitador, es el de ahí arriba, ¿no? Ajá Ya Entonces las válvulas del agitador tienen que estar abiertas siempre En teoría sí Si no tienes, si no tienes el fertilizante, pues la cierra Claro, pero en teoría sí Pero a veces hay algunos que producen mucha burbuja Entonces, pues te lo da Le cierras un poco Ya Acá tienes Ácido, fertilizante, fertilizante, fertilizante Que son los tres que están actualmente Son los que tienes ahí abajo Ya, fertilizante 7, aportes especiales Filtro 1 y 2 y 3 Son los de grava Eh, no Te tengo un punto de eso Acá Esos Ya, los de anillos Los 6 los de grava En el mismo orden que están, que tú le ves Sí Ya Y válvulas del campo Que son todas las válvulas Hasta 15 válvulas, ¿no? Ajá Si es que se necesitará más válvulas Se las podría poner acá arriba Ajá ¿Y de estos quedan o no? Se retorna Ya Eso Sí, se consigue, no hay problema Ajá Ya Y aquí son los programas Líquido de, líquido de calibración Claro Calibremos las ondas Y bueno, y todas las conexiones Ya Y aquí tenemos los breakers Ah, aquí está todo, ¿no? Aquí está todo Toda la conexión Este es el tablero La pantalla principal ¿Este transmisor doble de qué es? Eso es Eso es el cableado que lleva el transmisor Ah, ya De pH Ya, aquí están todas las conexiones Simplemente son selectores de posición Ya Las válvulas se conectan acá O acá Todo acá Aquí no se toca Ya Aquí no se topa nada No Ya Ni aquí no se topa nada Acá tampoco se topa nada, ¿no? Ya Toda la conexión en la pónera Dentro Transformador Este es el de 24 voltios ¿Qué amperajes de este? ¿Tienes idea? Pues no lo sé Este como cada vez Como 3 o 4 amperios Más o menos debe ser Es grande Ya Entonces toda la conexión es de aquí, ¿no? Ya Y válvulas Activación válvula de arriba De la 1 a la 15 Ah, ya Bornas de la 1 a la 15 Perdón Bornas de la 1 Bueno, aquí tienen hasta la 16 ¿Cuál? Ajá Hasta la 15 conectada Ya Dicho O sea, ahorita tenemos 15 válvulas Está preparado para 15 Ya Y cuál se necesita Ahí está 1V 1A 1,4 kW 3 3 Ya 2 6 7 7 8 9 10 14